Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez estamos en Overlord en el, saben, no se, bueno, los que sepan hoy salio un nuevo DLC para Bad Warfare, que es el de Recording no, bueno, la verdad no se como se hace el nombre, estamos haciendo por equipos, y bueno, sabes, la opción, 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 la opción. Estamos haciendo por equipos, la verdad es que ya llevo como 5 partidas, pero posté mapas nuevos, todo el mundo se la pasa campeando y en esquinas y todo eso, y ya me arruinaron, bueno, no me arruinaron, pero, bueno, si me arruinaron, hay una cabeza, me arruinaron varios, ya, porque iba en rachas, pero como están campeando, pues me mataban, a ver, hay que intentar sacar algo bueno aquí, también, estaba en foso, pero me vine a darlo por equipos, porque ya me di cuenta que era más fácil aquí, y perdimos el control. Creo que la postilla no es tan larga, es de los políticos, pero si trabajamos por Metallica sin NY, ¿no murió? Ah, es que mi conexión estaba, me muevo, no tengo utrol. Con el cincida, subidas, subidas y bajadas, pero creo que ya hay ese rayo, y hay que, ay, en un barco sea, es que no hay nadie, que la oscilla porque no lo conviene. Y ahora este, ¿qué? A ver, vamos a ver. Seguro que yo no la traigo. Ah, no, está personalizada, pero seguro que tiene entendido que se mueve mucho. Seguro que no me maten por usar esta... Cayo uno, cayo uno. ¿Dónde está? Seguro que no me maten por usar esta arma. Todavía no la... Aquí está. No, no, si se mueve. Si se mueve mucho, esa arma todavía no la tengo. No me ha tocado ningún modelo. Bueno, ninguna de las tres que han salido. Igual me falta la Insanity y la 4 Puncher. Pero ya me resigné que me la hacían. ¿Dónde está? Aquí está. No, muere, muere. Ay, por atrás. No, no puede ser. Y no, ni siquiera se muta. Mata a su compañero y ni siquiera se dio la vuelta. Esa se han estado en todas las partidas así campeando a ese... Ay, no puede ser. Mátalo, compañero. ¿Por eso no lo matan? No puede ser. Por fin, lo mató. ¿Este tipo de... ¿Está aquí? No lo mató. ¿Qué se me olvidó que estaba diciendo? Bueno, no, no importa. Estaba diciendo de los campeones que todo el tiempo han estado así como el que mató a la Rick. Por aquí no hay nadie. Están divertidas las... Ay. Ay, no puede ser. No puede ser. Están divertidas las... Ay, ya le dije, hombre. Bueno, estas cosas de plasma, las lamparitas, sacan rayos. Porque si matan a varios compañeros, a varios seguimos sacándose Rick. A ver, vamos. Por atrás. El mismo de hace rato. Bueno, ya camino. Estas lamparitas, ya no ha de tardar. Como a mitad de partida se... Como a mitad de partida se ponen voladas y se van llenando. Se llenan ya después de disparar y sacan rayos. Están divertidas porque se matan. Y más en los puntos calientes. Ah, ¿por dónde están? Ya no quiero morir porque si no, ya tendrán que morir. Ay, no me gusta un... Esta sí es buena. Bueno, el chico es buena. Ahí me dice, pero trae mira. A ver... Se lo roban. Se lo descargar. Tenemos varias balas aquí. A ver, paquetes de ayuda. ¿Cuánto uso? Ah... ¿Cuánto paquetes de ayuda? Vamos a ver, tenemos que nosotros buscarlos porque casi no es sobrada. A ver, este tipo. Vamos a ver. Si es buena. Mira, tengo un paladino a nuestro compañero. Si es buena. A ver, cargada. Si, si es buena la STG, pero con modelos, claro. No creo que sean tantos como para poner el modelo gratis. No, si es un formate. No creo que sean tantos para poner el modelo gratis. Muy buena. A ver, a ver, a ver. O no vienen más. Ya de ahí te ayuda, pero ¿qué dónde están? Uy, está la persona aquí. Les pon. Ya ven, se cargaron. El Sponzy está muy, muy, muy grande. ¿Qué? Había uno aquí. El Sponzy está muy loco porque, por ejemplo, que aparecen por atrás, por adelante. Voy a traer partidas en cada uno de los... ¿Cuántos mapas son? Creo que son cuatro. El de los changos, este. ¿Qué le tiene la ciudad? Ah, pues voy a traer una partida en cada mapa. Y ya me tocaron estos. Esto es justo. A ver, vamos a tirar el... Bueno, así vamos. Vamos a tirar esto. Y te ayuda a ver qué nos toca. Es el más básico. El mío que te ayuda más básico. Nada más lo tengo para... Para ocupar la racha y un drone de recorciamiento. Creo que tengo comodín. A ver. Ah, un paladín. No puedo tirar el paladín, pero no son dos. Ah, un campero. Yo creo que... No puedo tirar el paladín. Ay, Dios. Eh, mira un campero de cinta y lo mato. Pero es que lo iban a matar. A ver, le voy. Ah, ya lo mataron. Voy a tirar el paladín aquí adentro, en esta esquinita de las escaleras. Ah, no. Ah, no, 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 no. El mapa para el paladín aquí está muy grande y aparte está, pues, no veo a nadie, ¿dónde está? Ah, no hay nadie, no. Ay, no. De por sí el paladín, el paladín es malo. Más como... ¿Qué? ¿Creo que ya me mataron? No puede ser, ya me mataron. De por sí el paladín es malo en este mapa que no hay mucho lugar. No está tan río, ¿no? A ver si matamos a... Ay, por fin uno. Vaya, más lejos matamos uno. Hubiera matado más si hubiera seguido pelearme. Me parece como de... Ahí se lo mataron. Me pasa como en el live de ayer donde... Por meterme a goleas me mataron. Ay, Dios, no, 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 no. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos a explotar la que está aquí. Ahí está, ahí está, ahí está. Tiene un ataque de misiles aliados. Ay, Dios, no. ¿Quién nos explotó? Ah, les explotaron ellos. A ver, hay que esperar. Me voy a tumbar aquí. Hay que esperarnos. Ahí, la cámara está ahí. ¿Se me parece amar? Ahí, Dios, ahí está. Están en un ataque de misiles aliados. Por ahí. Están, pero no, me voy a donde voy. Así que no me maten. A, compañero, a salir. ¿Dónde están? Ah, 86, 98. No sé dónde están, la verdad. Ah, lleno. Ahí está, vamos a ir. A ver qué armado hay. ¡Aquí, te voy a ayudar, enemigo! ¿Se van a robar en muerte? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Ah, perfecto, así matan, todos los que estén cerca ahí esos rayitos los alcancen y los mueren al instante. Vamos 90 por 90, 50. Tenía una, a veces tenía una partida, ay Dios, con la, con la Steve Vai. Tenía una partida de punto caliente en el mapa de Yellow, bueno, donde está el iceberg. Y iba a sacar a Denim en racha de 23, creo, pero hay un campeón. Me mató un campeón que estaba hasta atrás del mapa. Es que hay un edificio alto, para los que no han jugado desde el edificio alto hasta atrás. Donde puede ser el otro spawn. Y yo estaba ahí tirando papita de ayuda y es como, me mató con el SVO o SVO, me mató con un tiro. Y sí, estaba muy campeón y las otras dos partidas que jugué en esa misma lobby, seguía campeando el tiempo. Ah, ya va a acabar la partida, espero que, espero que ya acabara rápido. Ah, no, Denim muere. Ay, por aquí atrás, ¿dónde está? Bien, hicimos el campeón, perfecto. Bueno, pues creo que eso fue toda la partida. Espero que les haya gustado. No hubo tanta acción por lo mismo de los campeones, pero solo quería traer... ¡Ay, Dios! ¿Cuánto quedamos? 27.5. Solo quería traer un nuevo mapa y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!